No, pero tiene que hacerlo en la orilla, es que hay mucha gente que... ¿Hay mucha gente que qué? No, no, de hecho sí, yo hago ruido. ¡Ese salto! ¡Logras en el salto! ¡No funciona de nada! ¡Logras en el salto! ¡Me da igual! Es que te vi aquí y asumí que toda esa parte estaba limpia. Ya, yo también pensaba, ¿por qué no adelantó? El hombre acaba de ponerse un one way así mismo, ¿qué mierda pasó? ¿Qué pasa si yo dejó esto así? ¡Cruzó, le escruzó para la derecha! ¡Cruzó así! Y luego, luego... No, espera, no, la maté, esquí por algo. ¡Venga, que venga! ¡No, no, no! ¡Eso, eso, eso! Tenemos arma. Si, el clon te jodea, si o qué. ¡No vio el clon, no vio el clon! 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 ¡Cómo, la vio el clon, no vio el clon! ¡No vio el clon! Ah, caminando... ¡Meno opuesto! ¡Mira, hay una persona aquí! ¡No, hay alguien! ¡Sí, hay alguien! ¡Sí, hay alguien ahí! ¡Sí, es que para eso me maté! ¡Qué pendejo! 120 la jet, maté la cuchilla, por favor. ¿Y el cadáver? ¿El cuerpo se cae? ¡No! ¡Se cayó el arma! ¡No, pero hay un arma en mi cuerpo! ¡Qué buena, vaya por mi arma, relajado! ¡Nueve balas, nueve balas, nueve balas! ¡Ah, tenía solo una vida! ¡Oye, fuera de broma! ¡Deadlook para esta mapa no está mal! Yo pensé que iba a estar mal, pero no está mal. ¿Eso que escucho es aliado, no? ¿Y qué hace Lomber? Lomber está dando la vuelta por todo el mapa. Yo pensé que era Lomber corriendo hacia mí. No, pero no, Lomber está dando el mapa. La verdad se me ha olvidado. ¡Pues dije que te habías caído! ¡Pues dije que te habías caído! ¡Pues dije que te habías caído! ¡Yo también! ¡Como que me ha agarrado! ¡Ey, con shift, con shift! ¡Como que me ha agarrado! ¡Uno! ¡No hay nadie! ¡Dale, tío! A ver... ¡Siento que me caigo, me da ansiedad! ¡Sube, sube, sube! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Juan Carlos! ¡Le dio un gancho! ¿Qué acaba de hacerle? ¿Qué acaba de hacerle? ¿Qué acaba de hacerle? ¡Ajá, como vos! ¡Es aquí! ¡Gacho, pico puta! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Vuela, vuela! Parece que te he terminado el trabajo dos veces. ¡Estás pendejísimo, hermano! Pero yo me cacho, ¿yo qué tengo que ver ahí? Sí. Ah, qué bonito. No me dejes espamear la puta madre. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Solo me deja tres veces, cuatro. No, déjame espamear esta mierda. ¿De qué sirve tenerlo? Sí. Esa es una cosa que te pasa, ¿verdad? ¿Qué? ¿Se preparan a las dos? ¡Ay, perros! ¡Con esa no puedes! ¿Quién va? ¡Ay! ¡Este muerto! ¿Qué haces ese güey ahí? ¿Qué haces ese güey ahí? La que hubiera hecho, no la mataban. Si, cabrón. Ah, no. Esta que se ha agugado. Eso no está balanceado, no. Ni de en pedo, güey. No, eso no. ¿Por qué? ¿Por qué tocar un anillo, honestamente? Porque ni un gol. Solo porque es vieja, esto del mundo te la quería coger. Yoru ZZ. Pues sí, cuál es el problema. Cambia el género, pon a Yoru ZZ. Estoy cansado de fingirlo, estoy cansado de fingirlo. No, honestamente, honestamente. Cambiamos el género y pon a Yoru como mujer, y a Neon como hombre. Sería una historia completamente diferente. Da igual. No, tampoco. Lo mismo. Que va a ser lo mismo un japonés o un tailandés. Es como Viper, el 80% solo lo ha jugado por su apariencia, no porque es divertido. Bienvenido a... ¿Ruchamos aquí o qué no? Al diseño de Pokémon. Ese era ese. Ah, ese era el personaje de Skate. Ni uno, ni uno solo. Ni uno solo mato. Ni uno solo mato. Ni uno solo mato. No, 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 ni uno solo mato. Ni uno solo mato. Y me buscás esa imagen, en serio. Les montaste a ellos 30 segundos, asique. Algo me dice que quieres otro van. Oh, igual. något salvo ajeno!, ahí es el león. Nada malión para el puro, verga. Le damos cuenta. ¡Es el detalle! ¡No! ¡Ese me dio! Me lo voy a cambiar Ahora si me voy a lanzar y no muero No la muero ¿Cuánto tarde en cambiar rondas? Que grande No sé, es un líder, no lo vi Me tiraron a atrapar ¿O no? ¿Por qué este mapa es muy grande? ¡Ah! ¡Ese juega! ¡Ese juega! ¡Ese juega! ¡Ese juega! ¡No puede ser! ¡¿Qué está pasando?! ¿Qué es este desmadre? No sé por qué, pero me gustó Me gustó todo lo que acaba de pasar en esta ronda Marika, me sacó el juego, pasó tantas cosas que me sacó el juego Buenísima, por cierto, nerfeo a Neon ¡Qué asco de personaje! Marika, el... No creo No, no digas mamada No sé qué manco que no... ¿Quién no mejoró esa banda? Acabo de recargar... De recargar normal Venga, eso que ya tengo varias Mejora el cacho Un enemigo remaining No, que le cargue Oye, el sonido Esta no tiene ni nivel 1 Jajajaja Solo es una pegatina Ya sé, ya sé, ya sé Le pusieron una pegatina Oye, la caja No sé si no, me puede meter a la caja No sé si no No sé si no se mueren Ay, el hombre Uy, Marika Ay, puta madre Ay, la mierda ¿Por qué no tocan estos bots a Cacho? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¡Esos bots fueron los que los mataron! No, pero es que... Es que... ¡Espera! ¡Ey, ey, ey! Llego un momento, chicos. Llego un momento. Llego un momento. El caso es que yo me entiendo, la verdad. En los videos... ¡Noooo! ¡Quería intentar algo! ¡Ey, ey! ¡Pregunta! ¡Pregunta sería! Pero personaje, eh. ¡Ah, no sé! ¿Qué pasa si llevas la espalda y te caes del mapa? Apare allá arriba otra vez. ¡Este ahí! Apare allá arriba otra vez. A ver, tirese. Apare allá arriba. Dale, dale. Sí. Será muy gracioso que apareciera, la verdad. ¡Ahí se apareció! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Wii! Ahí está largo el miedo. El skin cae allá. ¿Entendés por qué? Tía bueno. ¡Wii, ey! ¡No! Es que la comida era un capaz... ¡Liz! ¡Avis, yo quiero avis, yo quiero avis! El abismal, el... El Spooky... M***** M***** ¡Es que este hijo de p***** se la ganó! ¡Se que el hijo de p*****,San! ¡Se que los saco a los dos! Un time out... ¡un minuto! ¡Un minuto para que pensen lo que pensen, lo que dijiste! Caíse la verga negro moverse Y al otro también Porque el otro también estaba pidiendo le quité a la reina Eso, eso Ese también hijo puta Para que pince en lo que hizo Hombre Mi toroncito de azúcar ¿Qué hace con el cuchillo? El cyber subió la cuerda haciendo ruido Voy a sacar el cuchillo Imposible que sepa que estamos aquí Eso, buenísima, buenísima Y perry Y perry lookeando Lookeando, perry está lookeando Ay, 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 ay 90, 92 Ponemos su render, vamos a Haven, porque estamos en el mapa Haven ¿Por qué se puede cambiar? ¿Por qué se puede cambiar? ¿Por qué se puede cambiar? muy bien como Sky le dijo. Ojalá siga así. Me acaban de apuñalar bro. Me acaban de apuñalar, olvide por completo que pueden lurkear por ahí. Dicen que están lurkeando. Olvide por completo que pueden lurkear. En mi cabeza yo estaba de voy a judear esto, voy a dejar que yo saben el trabajo. Brother, olvide por completo. Se cayó nadie, se cayó, se cayó. Se cayó. Tira el ojo, rápido. Se cayó el ojo. La murieron. El tipo tira el ojo y se cayó, se cayó del mapa. Pero ulti, es el marrón. No, mi TP. Se cayó. Se cayó. Olvide que... Olvide que... ... 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 No me hagas, I'm a hot boy I'm on a way, I'm a hot boy My heart, I'm on a way One way, one way, one way One way, one way, one way I'm on a way, I came I've been here to be here, I am Better than I was, it's a hard time Twenty one service, the world is arcade I play this game for all over you God damn I'm not watching you Amen Even more than a man It's a relay, replay, no life ¡Suscríbete al canal!